¡Suscríbete al canal! Yo le dije que si fuera a dar una vuelta cortita aquí, que voy a probar la aceleración. El sistema este requiere mantención y limpieza, así que, ojo, hay que limpiarlo. Esto yo lo hice para que no falle. Por lo tanto, cuando se tape, porque tengo clientes que después de un año y medio me dicen Oye, moda, y esto se limpia, entonces, por favor, esto tienen que limpiarlo aproximadamente entre 4 o 5 meses. Ahí van a darse cuenta porque cuando se queda callado y ya el vehículo pasa a ser normal es porque está tapado. ¿Ya? El video está en YouTube, ahí en mi canal, limpieza o mantención de la LCP. Ya, así que ahora, ellos entran, o ellos trajeron estos topes. Va a ir a darse una vueltecita y yo voy a instalar la LCP en el otro. ¿Qué vehículo dijiste que era este? Kaval H7. Kaval H7, vengan para acá. Acá se instala. Ustedes sacan la tapa de arriba y lo instalamos, lo instalamos acá. En la PCB, que es la válvula unidireccional de los vapores de aceite. Que va directa al múltiples emisiones. Ya, ahí. Listo. Nos vemos de vuelta. Chao, chao. Ya, cierro nomás, bailo. Cierro. 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 Se pasó. Y eso que lo probé en modo Eco hacia allá, después le activei en modo Sport para acá. Y, corta muy rápido. Y acelera. Está con mascarilla o si no verían la cara que trae La cara de asustado Ya cachaste como reacción Te llego a pegar el... Es lo que te decía Tiro atrás al tiro Tremendo, tremendo 100% recomendable Ya, ahora lo estamos instalando acá Necesitamos la llave Y lo va a ir a probar, ¿Usted lo va a ir a probar? Ya Ahí llegaron, allá está Luis Viene de Santiago también Viene de... ¿De dónde viene el tuyo? ¿De dónde vienes? De Punahuel Y acá viene Luis también El aire de la tierra de San los Reyes Están de luto todavía los carros Punahuel lento con chelí Ahí está Voy a entrar acá, nos comunicamos un rato más Seguiremos con el asunto Échalo a andar Ya, olvidaba lo siguiente Y bueno, ya terminé con ellos Ahora voy a seguir con las otras personas Que vienen de Santiago No les pregunté, voy a probar el auto Ya lo vieron La marca Ahí cuéntale de qué marca Schengen Alswin Motor 1.5 Versión automática Este es un cabal 7 Versión automática también Y motor 2.0 Ya, ah claro, porque hay muchos que dicen Oye, pero el mío es turbo No se preocupen Si esto sirve para cualquier vehículo Bencinero Bencinero, ya Ahora, sugerencia No compren con turbo Porque por ejemplo en la CX70 Compran con turbo Sale como 2 millones y medio más Igual llegan para ponerle el SP Así que mejor que se compren Sin turbo No importa que sea caja de quinta Pero que Tenga el máximo de lujo que ustedes quieran Después le ponen el sistema al SP Y les sale más barato que gastar 2 millones y medio Uno de sugerencia ¿Listo? Ya Nos vemos ¿No olvidas algo? No, todo bien Ya, nos vemos Chao Sigo, esta que está grande Ya Chao Chao